¡A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Amigos y amigas, frutos de la ANSYSTA ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este canal, su canal, el canal de todos ustedes Y pues el día de hoy vamos a hacer algo que me lo habían pedido hace muchísimo tiempo, sin embargo no había podido hacer Y es el tutorial para aprender Scratch al estilo Balleste, así es, Balleste es un freestyler rapero Parece que en sus rutinas de freestyle utiliza un Scratch que es la sensación Y pues yo había hecho un video en el cual enseñaba como hacer vocal Scratch porque ya llevo tiempo en el mundo del beatbox Y pues una de las cosas que aprendí a hacer es el Scratch Para la gente que no se entera todavía del Scratch es el acto de rayar el disco en castellano Cuando rayan el disco los DJs, pues ahí tenemos el Scratch Hay varios tipos de Scratch y pues ahí en ese video yo enseñé a hacer varios tipos de Scratch En ese tiempo, en esa época cuando hice el video pues no, todavía el boom del freestyle todavía no había explotado tanto Pero ahora parece que sí y pues mucha gente fue a pedirme, me decían Aaron Google por favor hace el video Bueno, en fin, en fin amigos vamos a ver primero que es lo que hace Balleste Y luego voy a enseñarles yo como ustedes pueden hacerlo, ok? Dale, dale para arriba A ver, vamos a empezar, empezamos con el clásico Everi A ver Ok, lo primero que tienen que aprender, bueno vamos a aprender usualmente en el scratch que yo hago es como agarras una palabra y la empiezas a deformar ok entonces por ejemplo si yo tengo la palabra coca-cola digo coca-cola y la de forma no coca pero él como él ya tiene la pista o sea la pista está sonando ahí y entonces él empieza a hacer un scratch como para agarrar ritmo algunos raperos dicen como yo yo pero él hace él hace lo que él hace no que es esto entonces lo que vamos a hacer nosotros primero es aprendernos la palabra every así como every day every day ever y ever y entonces lo que hacemos es un conjunto de dos cosas el fbi y guau a pegua entonces si nosotros lo decimos normal va a sonar como de una forma un poco rara no como es igual pero lo que tenemos que hacer es que tenemos que poner nuestra voz un poco más como como cuando como cuando quieres no sé vomitar algo así tienes que hacer algo como no entonces ya no te va a salir como es y no entonces el evi normal ya no es evi normal si no es y de esta manera ustedes ya empezarían a poder agarrar la punche a este scratch ok entonces la primera parte es el evi y la segunda es el ver y porque ya con esa voz que ustedes pueden sacar como entonces entonces van practicando así hasta que les pueda salir pero incluso él ni siquiera dice guau sino dice entonces no sale mucho pero yo pongo mi voz como les dije en un inicio entonces puede salir como agua 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 con cuidado no 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 vayan a a vomitar no se les vaya a venir el huayco por favor sigamos entonces el secreto está en el evi en el evi entonces pueden practicar evi a bajo hubo con todo con todas las sílabas del abecedario como haba agua 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 ok entonces practican ok entonces ya everybody y ya se ve está en ortox ya tenemos si try it reach, la misma es cuando se Py vem, creo que está en mi coupon es vigente que hoy donde tienes que hacer como razor ese aston halles así que Zenith el pile lo que gongapa es el kidneys y continuo Lucky dice la lotalla tendremos en el valla y ahora desde el fondo el clausesoll. entonces ya tenemos y como pueden observar en esta ocasión él vuelve a agarrar lo mismo que sería pues agua no en lugar de decir agua dice agua, agua 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 Siempre tenemos que recordar Esa entonación también Que es bastante importante Porque una vez que tenemos Entonces Eso Ese Esta segunda La segunda parte De esto Es ponerle como un entonación O sea, eso tiene que ser con fuerza Con fuerza O sea, no podemos hacer Son simplemente Sino que Con fuerza Entonces ya Cada vez que ustedes van practicando más Le va a salir más Pero si tienen que tener bastante Fuerza de salida Para que pueda salir como si fuera realmente Un disco que se está rayando Entonces ya Agua 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 No es igual decir Agua 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 Tiene que ser Agua Entonces de esta manera Ustedes van a poder tener Ese resultado Deseado Pero un tip que les puedo dar Para las personas que están practicando Beatbox y Scratch En este caso Que quieren sacarlo O sea, que quieren hacer sus rutinas Y quieren sorprender a sus enemigos Con este vocal Scratch Es pues Que puedan imitar un poco Lo que hacen los perritos A ladrar Cuando el perro ladra No es como nosotros Que sacamos el aire Lo transformamos En palabras Y sale para afuera En cambio los perros Lo que hacen es simplemente Una reacción ¿No? O sea, que sale todo el aire Para afuera Y empiezan a ladrar ¿No? Sé que puede sonar gracioso Pero Tienen que aprender esto Si quieren aprender realmente Hacer Un buen Scratch Y un buen Beatbox Porque les va a ayudar mucho ¿Por qué? Porque en el momento de Agua Entonces sale Agua 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 F F Y Y Agua 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 Y bueno, luego Vamos a seguir Agua 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 ah Y siempre Vemos la misma rutina Entonces va a depender mucho de ustedes Ahora hay otro scratch Que yo lo mezclo Que es hacer lo mismo pero invertido O sea para adentro Como si estuvieras tomando aire Entonces Es un poco más difícil Si lo sé Obviamente esto no hace Es algo de mi cosecha Pero si ustedes quieren Eso es que si estuviera Ahora 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 Así Entonces Ese es un verdadero hombre Pues bien amigos hasta aquí el tutorial del día de hoy Espero que les guste, que lo pongan en práctica Que me digan abajo en los comentarios si les gustó Y sobre todo que se suscriban al canal para más tutoriales Nos vemos en el siguiente video Y si quieren que haga algún video en especial De algo en especial que tenga que ver con el hip hop, video reacción Un tutorial de algo de beatbox o de rap Pues déjenlo en los comentarios Pueden seguirme en mi Instagram También si es que desean seguirme como Aaronwellmusic Y nos vemos en el siguiente video Hasta pronto amigos Chau